Muy buenos días, tardes, noches a todos ustedes, bienvenidos a la segunda parte de la historia de la playa que decidí pues poner de fondo un gameplay un poquito diferente que nunca, nunca, creo que nadie juega lo que vienen siendo los modos historia de los juegos multijugadores de, pues de disparos, este es el modo historia de crisis que ojalá se pudieran notar los gráficos que tiene para Xbox desafortunadamente en YouTube nunca, nunca, ni ustedes, ni yo, ni nadie van a poder ver los videos como en realidad se ven porque YouTube los convierte a 30 FPS y pues uno los juega mucho mejor, verdad, es más yo de hecho lo estoy, lo grabo, creo que son 60 FPS pero pues me lo convierte a 30, pero ya, dejando de un lado eso, yo ya rectifique, ya me puse a hacer memoria porque me quedé después de terminar la historia la primera parte y dije no, hay algo aquí que no me da, que no me da, no me da las cantidades y es completamente cierto, el primer día hubo juego, por eso decidimos no meternos a la playa así que les voy a contar pues ya una vez como estuvo la cosa una vez que llegamos, nos subimos a una combi para ir a jugar y es donde nos sentimos importantes porque el primer juego era en la noche, era como a las 8 entonces estuvimos pues simplemente paseando, caminamos un rato en la playa, comimos, o sea no hicimos mucho porque en unas horas había partido y ya cuando eran como a las 7, algo así, nos dijeron simplemente a la dirección de donde era el auditorio y nos dijeron, ahí lleguen, o sea que fíjense que organizados estábamos, que cada quien llegaba como quisiera pero teníamos que estar ahí a las 7.30, algo así si no me fallan los horarios, igual si es otro horario diferente, pero es para poner más o menos un ejemplo olé, llegamos ahí, ¿no? a 7.30 y pues agarramos una combi, hoy nos sentimos importantísimos porque se escuchó ahí en la radio, curiosamente que venía la selección de Michoacán o algo así, contra la selección de ahí de Siguatanejo o ni siquiera éramos nosotros la selección de Michoacán, éramos, pues íbamos de un colegio pero bueno, así nos presentaron, a ver qué importantes somos, ¿no? ¡Ay sí! y bueno, ya llegamos al auditorio y el auditorio estaba feo pero la cancha, yo creo que ha sido las canchas que más me han gustado porque tenía, era como una cancha que se ponía, así más profesional era como un tapete, era algo raro, que la verdad me gustó, le ayudó a mis rodillas y pues empezamos, ¿no? que a calentar, que aquello es lo otro a mí me gustó mucho jugar en playa primero porque igual por el nivel del mar y eso, me sentí más ligero y yo de por sí les comento, yo cuando jugaba yo, este la habilidad que me sobresalía en mí, era el salto que yo tenía y ahí pues brincaba con una mucha mayor facilidad y pues ya verán las maravillas que yo estaba haciendo ahí en los calentamientos y eso si juegan básquet más o menos van a saber qué se puede hacer si uno, yo tenía un salto de un metro o poquito más de un metro ahí imagínense brincar un metro yo midiendo un 93, imagínense, ¿no? y ya pues empezamos a jugar, pues este, empezaron obviamente como más o menos no lo esperábamos de verles la cara jugaron físico, nos estaban pegando, que esto que el otro pero no había dificultad, ¿no? y íbamos ganando como a medio partido yo empecé como a morirme porque yo no estaba acostumbrado a jugar así a nivel de mar y yo me deshidraté, empecé a morirme me tuve que salir, me estaba medio desmayando en la banca y así, ¿no? y yo ni cuenta, me di muy bien de lo que pasó después pero bueno, total, ¿no? ya me sacaron del partido ya no quise yo la verdad volver a jugar porque yo me sentía muy, muy, muy mal yo estaba deshidratado, yo estaba sintiéndome del carajo entonces no, ahí que quede coach yo ya mejor me guardo para mañana para así jugar mientras me acostumbro al clima todo esto, eh, está bien, está bien ya se acabó, ganamos me sacaron como que ayudándome a caminar porque yo me iba desmayando agarramos otra combi de regreso de hecho sí, si había combis a esa hora curiosamente salimos como a las 10, algo así sí, como a las 10 porque los partidos del femenil fueron antes nosotros jugamos ya de último entonces nos fuimos ya, felices de la vida y obviamente nos dijo el coach no se vayan a desvelar que mañana juegan a las 10 esto sí me acuerdo sí, coach, no se preocupe apenas se desapareció el coach nosotros hicimos lo que hicimos yo no tanto porque yo me iba desmayando la mayoría, yo creo el 90% de los hombres se fueron al table la verdad, yo aquí hago hincapié a mí siempre se me ha hecho un desperdicio una tontería un desperdicio de dinero enorme ir a hacer eso y de hecho yo les decía creo que ya lo comenté en el video anterior que me decían que pues vamos a ir a ver acá a las bailarinas y yo les decía que yo la verdad no me sentía tan lastimero para ir a pagar algo que se puede conseguir gratis ahí, si son mayores de edad me entenderán si no, pues así dejémosle y entonces sí, los únicos que nos quedamos en el bungalow fuimos uno dos tres cinco cinco hombres nos quedamos del equipo de básquet todos los demás se desaparecieron yo la verdad no quise salir a un bar o algo así porque número uno no me gusta número dos no me andaba sintiendo bien perfecto, ¿no? nos quedamos aquello y el otro dos de mis amigos que se supone ellos según ellos eran los galanes del equipo dijeron vamos a ir a conseguir viejas sí, está mal dicho viejas pero así dijeron me hubiera dicho vamos a ir a conseguir ligas o algo así bueno, está bien yo nada más repito lo que dije sí, obviamente nadie les creyó porque su táctica de ligue era llevarse una cámara y decir hola, oye me puedo tomar una foto contigo y según ellos así ligaban bueno, cada quien y ya se fueron nos quedamos tres en el bungalow nos quedamos viendo tele yo me empecé a sentir un poco mejor y empezamos ahí a comer toda la comida que había antes que nos agandallamos empezamos a agarrar la comida que había un amigo un compañero de equipo había llevado toda una hielera llena de burritos que él hizo pues ahora ahí le llegamos y pues estábamos a gusto quién sabe qué estuvimos platicando pero la cosa se puso interesante cuando llegaron los dos compañeros llegaron obviamente solos y nos empezamos a burlar que pues no que muy ligadores que aquello y el otro y ya fue que me dijeron mis otros dos amigos sabes que tuve hija latin muchachas pues para platicar ¿por qué me dijeron a mí? abro otra parte de mi historia como ya les había comentado yo soy buenísimo pero buenísimo yo era el así al que tenías que ir para conseguir ligue yo si me eras un amigo mío me decías oye yo quiero ligar el mismo día te conseguía con quien ligaras para mí no funcionaba así la verdad no funciona yo soy inmenso para conseguir ligue y ahorita más porque ya llevo pues mucho tiempo fuera del mercado entonces ya yo ya no sirvo para eso entonces dije ok quieren pues que les consigamos mujeres vamos nos fuimos caminando como les digo el bunga lo quedaba ahí en la mera playa yo creo que a tres minutos caminabas ahí estaba la playa y hacia mano derecha estaba todo todo el camelloncito este como muelle y llegabas caminando a lo que era pues la plaza de Ixtapa si de Ixtapa ahí llegabas y bueno pues nos fuimos pues a buscar muchachos quieren platicar vamos pues era temprano eran como las once algo así once, once y media nos daba igual la hora el chiste es que no podíamos tomar yo de hecho no tomo pero mis compañeros si tomaban y yo tenía que vigilarlos y saber que no tomaran porque mañana teníamos que levantarnos temprano para jugar ok 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 nos tomamos perfecto y ya fuimos a ver tengo que hacer memoria si esto no fue el día siguiente no el día siguiente fue otra cosa ok ok ya todo bien y ya fuimos estuvimos buscando de esto al otro y si de hecho si encontramos y ya nos presentamos que ahí en la placita nos presentamos yo les estuve diciendo no pues que miren que somos en un equipo que tenemos unos bungalows quien sabe que que te dio el otro ah está bien pero yo yo les dije pero saben que hoy este nos tiene un toque de queda no no conviene pues hacer nada hoy pero bien dejemos el teléfono y más bien les marcamos ya que se arme algo ah está perfecto no y bueno pues así ya rápido se consiguió la cosa nos regresamos a los bungalows estuvimos ahí tranquilos platicando de hecho se llegaron temprano todos nos dormimos etcétera no ya yo desperté en la sala ¿por qué? porque como yo les comenté en el video anterior yo me quise dormir en un silloncito aparte perfecto ¿no? ah pues a uno de mis amigos que se le ocurrió ir a encimárseme en la noche a decir que que le hiciera espacio que quien sabe que yo me enojé y me fui a dormir a la sala así simple y pues ya estuvo tranquilo el primer día obviamente pues teníamos que ir teníamos partido a las 10 de la mañana yo me desperté como a las 8 de hecho tenía frío curiosamente tenía frío en la playa me envolví en una toalla y no ya todos contentos ya dieron las 9 nos encaminamos al segundo partido obviamente ganamos y ahí se acabó lo que era el viaje pues en si no era jugar ganamos felices de la vida entonces comenzó ya lo divertido porque ya era sábado nos ocupamos como a las 12 del día ya teníamos sábado desde mediodía libre para nosotros ya ahora si nos dijo el entrenador bueno ya vinieron ya cumplieron ahora si destapense pero cuídense órale regresamos a los bungalows lo primero que dijimos fue bueno estamos en la playa vamos a meternos a la playa perfecto vale agarramos el traje de baño nos agandallamos unas sillas un paraguas o sombrilla y órale ahí nos estuvimos aquí empezó lo divertido el coach tenía dos hijas híjole yo no sé cómo le hizo el entrenador porque el entrenador estaba feito pero las hijas estaban dios mío entonces la verdad nos estamos curando varios compañeros porque el entrenador se enojaba porque obviamente le gritaban suegro suegro y las hijas estaban adentro en el mar y hagan de cuenta era una escena de tiburón así hagan de cuenta no nos faltó la música porque todos los hombres nomás la rodeaban y se le entra se enojaba que suegro que suegro y se enojaba el entrenador se tuvo que meter ahí a proteger a las hijas y de mientras iba a meter a la playa pues para andar con las hijas no dejarlas solas me gritó córrele trajita la carne asada y yo así como que me brillaron los ojos y le dije a un amigo hey vamos por la carne asada no yo no quiero y quien sabe que le digo mira cállate vamos a ir vamos a comer lo que nosotros queramos y ya les traemos las sobras perfecto ya nos subimos era buena cantidad de carne obviamente le rebajamos mucho porque nos quedamos ahí como 15 minutos comiéndonos toda la carne que quisimos y ya bajamos y ya les trajimos y de hecho si ahí estaba el entrenador ya acostado en la cama en la cama no en la en la camastra y nos dijo ¿a poco está toda la carne? si es toda la carne coach no trajimos mucha ya nos habíamos comido nosotros un buen o sea tuvimos 15 minutos para llenarnos ah bueno ahí coman ahí coman ahorita coach ahorita no traemos hambre ¿por qué será? nadie supo ¿verdad? eh estuvo a gusto nos fuimos a meter a la playa ya nos metimos obviamente al mar ahí estaba estaba bravo el mar de eso si me acuerdo y estaba una compañera que estaba era de básquetbol femenil y que obviamente todo el mundo quería con ella porque también estaba guapa yo no decía no yo respeto es porque era la ex de un amigo entonces yo no me metía todos los demás les valía madre ¿verdad? y ahí estaban pues obviamente cuando la tumbaba las olas pues que me decía un amigo mira la va a manosear quien sabe lo que ya es lo que tú quieras la verdad que a la mejor hora se rajó pero yo les cuento ¿no? yo les estoy contando la neta y estuvimos ahí en la playa pues bien divertidos luego alguien traía un balón de fútbol americano nos pusimos a jugar hacia aventarnos a golpearnos en la arena todo muy contento y así transcurrió lo que fue la tarde llegó la noche que aquí es donde ya se pone más interesante la cosa llegó la noche y cada quien por su lado nosotros no dijimos nada respecto a que ya traíamos este teléfono de mujeres no dijimos nada porque cada quien que se vaya a sus ondas así no nos interrumpen ah pues perfecto ¿no? nosotros salí yo bueno dos compañeros míos y yo de nuevo a la placita ahí al centro de Ixtapa y les mandamos un mensaje yo no le mando un mensaje a un amigo porque yo no quería gastar saldo le mando un mensaje oigan aquí estamos donde nos encontramos cáiganle ah perfecto ¿no? quien sabe qué y ya llegaron ahí estuvimos platicando un rato y a un amigo fue al que se le pudo decir oigan pues miren tenemos unos búngalos porque no vienen eran tres muchachas yo si me acuerdo y dijeron que tenían otras dos amigas y dijeron que que por ellas si iban pero la cosa es que no eran de Ixtapa que venían de visita de quien sabe donde y a un amigo se le ocurrió decir ay miren no se preocupen vamos y les pedimos le pedimos permiso a su mamá de que las deje salir o sea imagínense la mentalidad ¿no? de llevan tres tipos van a ir al hotel a pedirle permiso a la mamá de que se deje salir a sus hijas por nosotros imagínense ¿no? que descarga pero bueno lo hacemos ya le caminamos como 15 minutos ahí un hotelito ya cuando llegamos pues los los dos compañeros bien calladitos ¿no? y me tocó a mí hablar no mire señora pues venimos de Michoacán somos la selección tenemos un bungalow le decimos más o menos más o menos le dije más o menos en estado el bungalow mire no se preocupe y es más yo me comprometo a traérselas a las 12 de la noche ah pues perfecto sabes que muchachos nos dan confianza quien sabe que si salganse con ellas imagínense nosotros pudimos saber si unos psicópatas así estilo Dexter o igual matarlas y despellejarlas y hacernos una lámpara con su piel no le importó a la señora nos las dejó salir perfecto ¿no? llegamos ya caminamos un platicando que cayó el otro el bungalow se llegaba por una como subidita como una colina había una una tiendita hasta abajo había una tiendita de cervezas y de vino subías era como ¿qué serían? unos 100 200 metros de subidita y ahí estaba ya lo que era el bungalow había varias tiendas donde vendían cosas muy caras digo una botella de agua creo que te la vendían en 25 pesos algo así entonces no y me acuerdo les dije a los compañeros y eran dos eran dos mujeres en este momento porque una se había ido por sus amigas ya simplemente le dijimos bueno me marcas y ya te avisamos donde estamos y eso perfecto entonces les dije a estas muchachas ¿saben qué? espérenme dejen mi primer al bungalow tocarle a aquellos porque si no están presentables pues les digo no ya rápido subí al bungalow teníamos que subir unas escaleritas porque como les digo era el estamero arriba y me acuerdo que le toqué y me abrió un amigo no quiero decir nombres porque luego los quemo le abrió un amigo y nunca voy a olvidar la cara que me hizo le dije ¿sabes qué? este te presentas ¿no? ponte presentable y te presentas y en cuanto vio subir a las muchachas puso una cara de incrédulo así de Dios mío trajiste mujeres Dios mío así la cara imagínense cómo la puso el otro compañero estaba ahí tirado feliz de la vida en un sillón en puro short le corrió rápido al cuarto a ponerse camisa de vestir pantalón a ponerse desodorante quién sabe qué tanto hizo pero rápido y bueno pues ya nos metimos al bungalow estuvimos platicando un amigo mío fuma les preguntó muchacha fuma no 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 fumamos ni tomamos perfecto no hay problema aquello y el otro en eso me habló porque le dieron mi teléfono me habló la otra tipa creo que eran de ciudad hidalgo o algo así no me acuerdo pero me habló la otra tipa ya estamos por aquí por los bungalows no pues cuántos son son otras tres ah bueno son cinco entonces bueno no hay problema que el otro llegaron y les dijimos ahí quedamos a la playa ya estaba oscuro ya eran como las diez de la noche diez once algo así ya no me acuerdo bien la verdad pero bueno pues yo creo aquí voy a dejar la historia para que no se alargue tanto quedamos en que nos fuimos ya a la playa en plena noche sin luces con las muchachas a las hamacas y aquí voy a dejar la historia de nuevo si les gustó un like un comentario me ayuda mucho y pues compartir también ayuda demasiado y nos vemos el día ok roger that moving out